Es tan especial que en tu vida tu nunca has reconocido la presencia del Señor En este día especial Este día si no me equivoco, el 14 de abril 2011 El Señor va a marcar uno y cada una de tus vidas Y ustedes no van a ser igual Voy a pedir que todos los hombres traquen su sol y levanten su mano Pongan su mente en el Señor Reconociendo que la gloria del Señor está sobre este lugar Hoy voy a pedir que el pueblo me ayude en la adoración Voy a pedir que se pongan y enfoquen su mente en el Señor Y me ayuden a mí Oh Señor Como tú me paseas Señor Pido que en este momento tu Espíritu Santo Suya de una manera que sienta Pido Señor Que tu Espíritu Santo Ahora unción y poder Dios que amamos Aleluya Que tu gloria se manifieste Dios Aleluya Que tu poder se manifieste Aleluya Que se sientan de ti Porque todo lo que hay, recolí mi corazón Que se sientan de cambiar, oye Dios Porque todo lo que hay, recolí mi corazón Que se sientan de ti Porque todo lo que hay, recolí mi corazón Que se sientan de cambiar, oye Dios Porque todo lo que hay, recolí mi corazón Que se sientan de ti Señor, corriente de agua viva Que se sientan de ti Señor, corriente de agua viva